Todos protagonizamos nuestro propio acto y luchamos por sobrevivirlo día a día. Démosle una calurosa bienvenida al malabarista invitado de hoy. Porque en realidad, la vida es un circo. Bueno señoras y señores, nuestra casa se hace pequeña. Esta mañana para recibir al rey de corazones a nuestro amigo, Manny Manuel. ¡Manny! Buenos días y me encanta, me encanta y me va como anillo al dedo el nombre de la sección. La vida es un circo. Es aquí, su malabarista de hoy. Mira Manny. El malabarista, no pudieron haberlo dicho mejor. Buen día. Manny, buen día. Manny, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo me siento con las nalgas. Yo me siento bien, me siento bien. Muy contento, muy feliz de poder estar aquí en esta cabina nuevamente con personas que amo muchísimo. Funky, a ti, te adoro, a Tita, al Che, Boricua, a este que está aquí. Ese es el Predator, el Predator. Ese es el Predator, el perro, el perro. Cuidado que muerde. Pues ya tú sabes, después de todos los azotes que he recibido antes de la crucifixión, estoy feliz de haber resucitado el tercer día y aquí estoy casi levitando. Manny, pero luego de lo lamentable suceso allá en Canarias, los golpes a veces uno tiene que aprender de estas cosas. A final de cuentas, en estos momentos, ¿fue bueno que te pasara lo que te pasó? Mira, uno no dice que, caramba, que los correazos de papi fueron buenos porque de verdad que dolían. Y los escobazos de mami dolían bastante, los galletazos que me daba mami. Dolían, pero ¿sabes qué? Al final tenían un propósito y lógicamente uno va mirando entonces el futuro y el pasar de los días. De otra manera, y tiene un poco más de malicia. O de perspectiva, pienso yo. De sabiduría. De otra perspectiva, sabiduría. Ya uno camina con pie más firme. Muchos dirán, pero bendito, Manny Manuel, a tus 46 años y todavía recibiendo correazos de la vida. Y es ciertamente, pues, pues sí, tienen razón, es verdad. Pero uno no va a dejar de aprender hasta el último suspiro de sus días. Tú eres grande ya. Mira, Manny, una de las cosas que nos tenía nosotros acá preocupados es la información o la desinformación. Nosotros sí estábamos con el productor tuyo de allá de Canarias. Con Carlos Celoro. Sí, con Carlos Celoro, que muy responsablemente informó lo que era. Pero después de eso, a lo largo del día, escuchábamos gente acá en Puerto Rico. No, que yo hable con Manny. No, que si Manny está solo. No, que Manny anda con una mujer que lo está descarrilando. Y entonces uno decía, pero Dios mío, ¿y dónde está Manny? No, Manny está en un hospital. No, Manny está en una casa. Se escapó del hospital. Manny se escapó. Manny esto. Que si fui con un santero a la tarota. Sí, sí. Manny se está sacando unos demonios. No, no, no. Están fumando cigarros. Manny, ¿cuál era la realidad? Porque yo te sigo y yo te veía que tú estabas cenando con personas, estabas compartiendo. Todo el mundo estaba pendiente. No, no, no. Aquí todo el mundo cogió su pauta, hizo su novela. Salieron en las cámaras. Lloraron en las cámaras. Lloraron. Pero ven acá, ¿por qué es esto? Yo te lo digo que yo. Yo estaba allá en Canarias y acá estaban sucediendo cosas y gente que salía a la televisión a emitir opiniones y decía, pero si esta gente a mí no me conoce, esta gente nunca ha entrado a la puerta de mi casa, qué caramba están hablando. O sea, yo me quedaba sorprendido de varias personas que yo decía, pero yo los conozco, son panas, pero tampoco son amigos close. Pero ¿cuál era tu, o sea, por ejemplo, tu posición en ese momento o era que tú decías, yo no tengo ahora mi mente clara para decidir algo, no quiero hablar nada? Es que yo nunca había con nadie en Puerto Rico, ni siquiera, bueno, yo estuve como cinco días sin tomar el teléfono. Primero, pues lógicamente por la vergüenza que pasé, la nostalgia, la tristeza, la angustia, la depresión, la tristeza que sentí, yo me encerré en mi habitación. ¿Sentiste que le fallaste al país de alguna forma? Yo sentí que me fallé a mí como persona realmente y lógicamente al público que estaba allí presente y pues fue muy triste, fue muy triste. Pero es un sentimiento natural. Oye, o sea, yo no veo... Tampoco yo soy el único. Claro. O sea, el mundo no es un robot y yo soy el único ser humano. Todos cometemos errores. Todos somos seres humanos. Y todos tenemos problemas o situaciones. Lo único diferente es que yo soy una figura pública, pero todo el que me está escuchando ha vivido una situación, quizás no personal, pero quizás al lado familiar, en muchas fiestas, que se me emborrachó y me dañó la fiesta, me dañó el quiseñero. El vómito enlazada. El vómito enlazada. Me tumbó el bizcocho a la boda. Sí, exacto. Ha pasado, ha pasado. Sí, aquí el programa fueron las redes sociales que lo tuvieron reproduciendo. Eso mismo a mí me pasó en el 90 y no sé nada. Porque no había Facebook. Gracias a Cristo. Esa es la vez que nosotros en los 80... Por tres veces pasamos en el 92 y el 94. Me le pasó esa vez. Queremos volver para atrás. Ay, Dios mío. Este Facebook. Todo, todo. Este Facebook. Este Facebook. Que chavienda. Manny, tú has dicho que obviamente que es bien difícil, obviamente, para todas las personas que han tenido algún tipo de dependencia, de lo que sea. Porque puede ser hasta salir a comprar. Hay gente que con mucho dinero salen. Mira, a la Coca-Cola. La Coca-Cola. Hay personas que no pueden dejarla en refresco. Hay gente millonaria que sale a robar porque no porque no tengan dinero, sino porque eso es lo que tienen, ¿no? Exacto, sí. La enfermedad. De actrices, actores. Tú has hablado, tú has hablado de algo que obviamente no está en tu control. Sí. Ya estás con profesionales para poder controlar lo que ya tú has reconocido. Y más que eso, yo quisiera saber cómo llegaste a ese reconocimiento. Siempre lo he reconocido. Siempre. Siempre lo he reconocido. Entonces, pero no lo has, nunca lo transmitiste, o sea, siempre lo negaste. Nunca lo había transmitido. No negarlo, sino que no lo expresé públicamente. Pero sí, yo he ido a profesionales en cuanto a esta situación. ¿Ustedes llevan una lucha, Manny? Claro, sí, todos los días. Esto es un día a la vez. Como el mujeriego, que no puede serle fiel a la mujer. Y yo sé que muchos me están escuchando que busquen ayuda. Que la mujer que tienen en la casa es buena. Dejen ese fondillito. Dejen ese fondillito. Dejen estar buscando mujeres en la calle porque eso también es una adicción. Es una dependencia. Es dependencia al culo. El culo ajeno. Manny viene de España, pero te recuerdo que estaba en Puerto Rico. Ya, se oye lindo. Aquí no pueden demandar. Así que si hablamos de enfermedad, hay un sinfín de enfermedades y de dependencias. Todo en exceso. El casino, el casino. Ok, pues entonces ha reconocido. Vamos a reconocer. El primer paso. Reconocer porque esa es la primera. Saber que hay un problema. Exacto. Saber que hay un problema y entonces no ir al amigo, al pana, para buscar un consejo. Hay personas que estudiaron, profesionales que están aptos para lidiar con ese problema. En este caso, pues, yo no soy un tipo que me levanto y tengo que tomarme un trago de alcohol. Yo te puedo estar seis meses, un año. Claro, pero cuando bebes. Pero cuando me doy mi primera copa de vino o mi primer botita. Tiene que vaciar la botella. Se me para la lengua, gracias a Dios, que no se me para otra cosa. Por lo general, al contrario, se acuesta. Pero... Manny, lo que te pasó en Canarias, ¿fue producto del alcohol o había una combinación de... Hablaron de una vitamina que te había dado. En Canarias yo no estaba ebrio. Mira, una persona ebrio. Ustedes saben, una persona ebria no se puede... Várese por sí misma, se tambalea. Y no canta Pío Pío como tú cantaste. No, de la manera en que yo lo cante con esa lágrima. Mira, a mí me encanta. Eso tienes que tenerlo en el choli, papi. Ese es el tema favorito mío. Déjate de estar diciendo cuál es el opening. Coño, Manny, mala mía. Perdona, papi. Nadie se puede perder ese concierto. Eso fue lo más brutal que quedó. Eso es lo mejor. Me encanta. Lo mejor, lo mejor. Yo tengo un pana colega y tal que... No, que decir, bueno, en el hotel pasó esto. Después nada, se metió una barra, se subió una botella. Y después se peleó con el gerente, vino la patrulla, se lo llevaron arrestado. Y después, la patrulla... Y la persona que le estaban contando decía, entonces pasó esto. Y después pasó esto. Y después se lo metieron en la patrulla. Y después se... Y cuando dijeron eso, ay, no, ahí fue lo peor. Hasta ahí. No, no, ya no me contemos nada. Todo lo demás está bien. Es como tú te dices, no, no, es Pío Pío, eso fue lo mejor. Olvídate del ansiolítico. Ah, no, no. El Pío Pío. Porque era como que algo le está pasando. Yo veo el... Algo le está pasando. Cuando empecé el Pío Pío, yo... Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, Pío Pío, yo para vos. Vamos a dejarlo ahí. Yo nunca he utilizado lo que llaman la... Y tan, y tan, que tú no te das cuenta que estás demasiado. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Vamos a anguiar. Sí, la verdad es que no sabía que iba a tener una reacción, que no podía tener control de lo que estaba sucediendo, pero no era alcohol. Ok, ok. Se quiso decir, se quiso decir que era alcohol. Al otro día te acordaba. Lamentablemente. ¿Te acordaba o tuviste que ver el video? No, no, yo me acordaba la situación. Yo me acordé cuando yo bajé a hablar con las personas y decirles que yo realmente no estaba ebrio, como estaban diciendo. Ah, ok. Pero nada, este Carlos se lo dijo, mira, olvídalo. Sí, exacto, porque no lo van. Sigue para adelante. Carlos, Carlos bregó muy bien contigo allá, ¿verdad? Lo que sucede aquí es que la concejala manejó la situación de una manera, yo entiendo que es errónea, porque incitó al público como a la violencia. Y nos pasó a mayores, gracias a Dios, que no hubo un motín, no tanto por mí, también por los músicos que no tenían nada que ver y fuese a peores. O sea, que tú crees que ella activó a la gente como para que te lincharan. Sí, sí, mano. Yo entiendo que sí, de la manera... Pero quizás también fue un día malo para todo el mundo. Yo entiendo que sí. Yo creo que se había traído. Sí, yo imagino que... Si lo vienes a mirar realmente... Un poco le he hecho a los 20 a nadie. Exacto. Yo lo que vi fue que a ella le estaban presionando como que mira, bájalo, porque ahí había un disco. Sí, sí, sí. Sí, sí, la forma de hacerlo todo fue extraño, fue extraño. Un día malo para todo el mundo. Sí, pero nada, bueno. Pero ya pasó... Pero pasó... ¡Viene, tiene Choli! Y fue viral. Y entonces, una de las cosas más brutales es que aún tú reconociendo lo que estás reconociendo y sabiendo la batalla que tienes todos los días, aún no te dejaste caer, hermano. No, no. O sea, dijiste... O sea, en algún momento... ¿Cómo fue eso, Manico? ¿Cómo fue ese proceso? Como te dije, hubo cuatro o cinco días que yo dije... Me quiero morir, sí. Sí, 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 sí. Hasta aquí llegué. Sí, pensé, me pasaron todos esos pensamientos, lo peor. Pensaste... O sea, no te quiero hacer esta pregunta. Sé que es fuerte. ¿El suicidio? Sí. No, no, no. Nunca. No, ni tanto. Tampoco es para tanto. Ok, ok, pero te la pregunto porque... Cuando hay un momento... No, Isa, sabemos que he tenido en la familia... Ok, ok. Y la pregunta es válida. Ok. Porque hasta mi familia... Hago con mucho respeto. Hasta mi familia me lo ha cuestionado. Porque tenemos ese temor. Sí, para ayudarte, exacto. Tenemos ese temor y yo también tengo temor de familiares míos que... Claro. No, que se trabaja porque hemos vivido eso en carne propia. Pero no, nunca me ha pasado por mi cabeza... Y cometiste el error de meterte a las redes a leer. Que eso es peor. Cuando tú crees que te estás sintiendo bien, lees eso y vuelves para atrás. Porque ojo que no ven, corazón que no sienten. Sí, no, es que la gente es muy cruel. Sí, muy cruel. Y se inventan y hablan con una seguridad que es como... Como si estuvieran ahí, como si estuvieran dentro del cuerpo de mamá. Es increíble. ¿Qué tú sabes? Como está el reportero hoy día, como está el bloguero, el analítico. Que se creen con la autoridad. Sí, el psicólogo, el psiquiatra. Yo sé porque yo lo vi... Y es como que sabes tú de mí. Sí, sí, sí. Y necesita ayuda y deberían llevarlo aquí y llevarlo allá. Exacto. Y te hacen el schedule de todo lo que debe hacer. Es una cosa impresionante, pero no, desde que mi hermana tomó la decisión de no estar con nosotros, que yo me puse a leer debajo de ustedes que los periódicos hacen la nota y luego las personas opinan, que esos son los más chéveres. Son más chéveres que los... Los del periódico son los haters. Los del periódico son los... Sí, son los peores. Y yo dije, qué caramba, están hablando esta gente. Desde ese momento, que eso fue en el 2008, desde ahí yo nunca leo los comentarios. Porque eso es una serpiente que te pica y te inyecta veneno. Te quedas mordido, te quedas mordido. Sí, te quedas... Ese es el veneno más horrible que tú puedes tener. Manny, te quiero preguntar. En esta etapa difícil de tu vida, nuevamente, ¿te diste cuenta quiénes son tus verdaderos amigos? Porque hubo un montón de gente que como que se había quedado tranquilita, pero cuando esto te pasó, salieron y te hicieron picadillo, te hicieron un escabeche. No, bro, le hicieron de verdad que ser un fiesto. ¿Te diste cuenta entonces quiénes son tus verdaderos amigos o no? Lo que me di cuenta, pero me dio una pena tan brutal de que aprovecharan la situación del muchacho en el suelo, todo desconchetado, para venir a sentarse frente a las cámaras, hacerse los más... Buscar pautas. Los más Avengers y decir, esto hice, esto deje de hacer. Yo conozco a esta persona, debe irse por aquí, por allá, para buscar pautas, porque esa es la palabra, no hay de otra. O sea, cuando tú tienes mi número de teléfono, tú tienes mi WhatsApp, tú tienes mi inbox, mi DM en Instagram. Todo. Y tú tienes la manera de hacerme llegar tu sentir y tú pararte frente a una cámara a decirlo para que el mundo se entere de lo bueno o de lo... ¿De su opinión de ti o de lo... Sí, hombre, de lo salvavidas que eres. O sea, yo dije ahí, contra, qué pena, porque la verdad es que no es necesario. Ellos tienen mi teléfono. Y eso lo viste todo, ¿verdad? Viste todos esos reportajes, viste toda esa comunicación. Todas las personas que hablaron, estas personas tienen mi teléfono. No entiendo por qué tenían que ir a poner una cara de sacerdotes y de María Teresa de Calcuta. Y que tú estabas contestando, porque yo te mandé por Instagram un DM, un abrazo... No, no le mandaste nada, tú le enviaste. No, un abrazo y tú contestaste. O sea, que me estuvo extraño porque yo pensé que no estabas leyendo. Y a mí me contaba Emery, mi esposa, que estaba también escribiendo a cada rato. Ella cada vez y yo tenemos... Sí, ella me contaba cada rato y me decía, me mantenía al tanto. Sí, sí, sí. Por eso estaba tranquilo también. Yo siempre le doy like a ella. Sí, sí, ella es chulita. Yo hice una carroza con una foto tuya. Yo me imagino. Yo dije, este es mi amigo, gente. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar, hice un show de ti. María, ¿has conversado con Olga después de las expresiones de ella? No, con Olga no he conversado. ¿Te has dolido con ella? No es dolido. Es que, como te digo, en el caso de Olga, sacando a los otros payasos que hablaron, Olga es distinto. Lo único que sí, pues realmente hizo lo mismo. La misma dinámica de irse al frente de una cámara, yo a Olga la adoro. La respeto con todo mi corazón. Y ella te ayudó en otras relaciones también, ¿verdad? Ella me ha ayudado, claro. Pero lo que no me gusta es que... Porque públicamente... Si tienes mi teléfono, dálame la oreja y... Llámame, llámame, llámame. Llámame, exacto. Es que tú siempre la has contestado. No es ni siquiera que te dé el mensaje o te diga lo que te vaya a decir. Es que te llame. Sí, caramba, que me llame. Personalmente. Porque ahora, hasta el sol de hoy, pues no me he llamado, ni mucho menos. Mira, las expresiones... A mí, las expresiones de Harold Rosario, que tú estabas pelado, estabas llorando... Esas expresiones... A Harold... ¿Tú la piste? Yo no me gusta hablar de nadie porque no es mi estilo, pero yo creo que a Harold se le fue la olla. Porque primero a Harold es mío. O sea, lo conozco por... Hay que quererlo. A Harold hay que quererlo. Sí, hay que quererlo, ¿qué vamos a hacer? Pero él se veía bien afectado, oíste. Yo creo que era genuina su... Claro que sí. Bueno, si fue genuina, chévere. Pero tampoco vayas a las cámaras hasta llorar. O sea, la gente pensaba hasta que era mi amante. Muy bien. Estarán bajaron hasta ahí. Hasta ahí, basta. Tengo malos momentos. Pío, pío, rararará. Pero... Te quiero, culito, pero no te puedo besar. No, no, no. Harold, te quiero, pero... No. No, está duro. Está duro. Debe ser la temperatura o algo, porque estamos como... Ok, y entonces regresa al... Yo me imagino ese proceso de, ok, vuelvo a hacer el concierto, te tienes que preparar... El concierto de eso, mira... Porque la cagazón de los dos días antes del concierto... Oye, tú también estás en... ¿Estás en Valencia? Yo estoy en el apartamento de hablar, no. ¿Estás en Valencia? Mira, dale un salguchito de mezclatita para que se calle un rato. O sea, me quisiste decir, después de la embarra... No, el proceso de que te dicen, ok, vas a hacer el concierto, ese momento de antes, porque uno quiere quedar súper bien. Es que yo jamás pensé en un choliseo. No, de allá, de España. Aguérdate, ahora ya tú vienes... Tú has hecho como 200... Abórdame la pregunta. Cuando después salgas de eso y te dan la oportunidad nuevamente de hacer el concierto. De cambiar por el canal. Allá en Wimar. Allá en Wimar. Esos días antes, porque... Es donde vive el Wimar. Es donde vive el Wimar, investigador. Está todo el mundo la expectativa, tú quieres quedar súper bien, que te botaste al atrás. Yo quería salir con la mochila llena de lo que fui a buscar y, lógicamente, brindar a lo que fui. Porque en ese proceso, esos días, antes de Wimar, yo dije, pues, me voy, me voy a casa y, pues, aquí se quedó todo. Pero entonces viene este personaje, porque tengo que mencionarlo, compra un pasaje para él y para su esposa y cae de sorpresa allí. Y para mi sorpresa es, Luisín Martí, que fue quien me sacó de los sabrosos del merengue y me presentó a Rafi Mercado. E hicieron, entonces, el disco Rey de Corazones. Y aparece este hombre allí y me dijo, levántate de esa cama, sal de este cuarto y que viene que vamos a hablar. Nos fuimos a caminar, nos fuimos a hablar. Y me dijo, esto no se acaba aquí. Esto es un suceso. Esto no es el fin de tu vida ni de tu carrera artística. Esto se va a solucionar. Tú me das la oportunidad y la confianza de yo resolver esta situación. Y yo, obviamente, en llanto, como un niño chiquito, le dije, estoy sentido. Yo no sé qué va a pasar. O sea, yo no sé cómo presentarme ante un público que venga y me vuelvan a gritar cuantas vainas me gritaron. Y me dijo, no te preocupes, que esto se va a solucionar. Se sienta Luisín Martí, que fue el responsable de hacer el label Merengazo Record dentro de RMM, para la época de RMM, de Raffi Mercado, época gloriosa de la salsa. ¿Te acuerdas, Tony? ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidas? El rey de corazón, ¿eh? Entonces, pues, Luisín viene y toma esa decisión. Y aquí estoy. Y precisamente está aquí conmigo en el estudio. Y le agradezco muchísimo. El tipo salió de su casa, dejó a su hijo de 16 años en Virginia y arrancó a buscar su hijo artístico, como él me dice. Vente acá para darle un aplauso, caballo. Un aplauso para... Y al cual agradezco, de verdad. Yo creo en los zangas de la tienda. Saludo, Gángster. Saludo, mi hermano. Un aprecio. Y, oye, qué lindo eso que hiciste por Manny, de verdad que sí. Porque en ese momento que uno, cuando uno está en el piso y la gente te sigue pateando, es importante que alguien venga y que extienda la mano. Y ese fuiste tú, brother, de verdad que sí. Sí, ciertamente, pues, como bien dice Manny, cuando esto ocurre, yo estaba en la casa viendo el programa de televisión, todo lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y yo fui uno de los que reaccioné. De hecho, lo primero que hice fue escribirle a Manuel un regaño por Instagram. Sí, tipo Olga. Sí, no, pero el mío fue distinto. Fue privado, fue privado. El mío fue distinto. Pasados pocos minutos, yo veo que me suena el teléfono y dice, Manny, Manuel, 2018. Porque como él cambiaba mucho de número, yo le ponía años. Entonces, yo le pongo, cuando yo veo, le digo a mi esposa, Marta, mira, me está llamando Manuel. Ella, ay, Dios mío. Y, cógelo, corre, corre, para saber qué es lo que pasa con el muchacho. Y cuando comienzo a hablar con él, se fue en llanto. Llorando. Y me dice, ay, Martí, la vergüenza que ha pasado aquí no tiene ejemplo. Esto ha sido horrible. Tú no te imaginas cómo me siento. Lo demás es historia. Y yo le dije, ¿y qué tú vas a hacer? Ahí fue cuando Manuel me dice, no, yo me voy mañana para Puerto Rico. Yo no soporto esto. Yo tengo varios días aquí en el cuarto encerrado y estoy desesperado. Digo yo, no, usted no se puede ir de ahí. Si usted la cagó ahí, ahí usted la tiene que arreglar. Yo salgo mañana para España. Tú estás relajando. Sí, porque si tú sales de España y vienes a Puerto Rico, allá no se van a enterar que tú te rehabilitaste. O sea, tienes que resolver el problema ahí y que el pueblo español, que el pueblo de Canarias sepa, wow, vino a resolver su problema, se quedó aquí y le dieron una oportunidad para un concierto y de ahí vino lo otro. Pero fue por tres conciertos y le cancelaron los tres eventos. Y luego que se abrió lo de Weimar, los otros dos eventos dijeron, espérate, vamos a entrar. Pero en Weimar fueron 25 mil personas a verlo y ya todo el mundo quería sus fechas de nuevo con Manny Manuel. Entonces, pues, fue parte quizás de la estrategia, pero más que nada de que él tuviera la oportunidad de reivindicarse y como bien puso, escribió la prensa, volvió Manny Manuel a resurgir en España. Y entonces viene el hombre y me dice, y no te preocupes que cuando llegues a Puerto Rico vamos a hacer el choliseo. Y yo le dije, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No, aquí el ansiolítico te lo tomaste tú. Él no creía, me dice, tú estás loco. Y yo, vamos para el choliseo, olvídese, metamos algo. Y entonces ahí vino otro, porque en verdad se motivó tanto con eso. Y el choliseo va espectacular. Gracias a Dios, se abrieron nuevas secciones. Qué bueno. El público está súper expectante con lo que hay. Qué bueno. Y la producción que se está preparando es importante que el público sepa es un concepto bien, bien, de Manuel, de hecho. Yo quiero hacer algo, no es un copy-paste, pero algo a lo Game of Thrones. Y vamos por esa línea, va a estar chulísimo. El rey llega... Ya hablamos del opening, va a ser el pío, pío. El opening ya lo tengo, sé. Hay que considerarlo, gángster, ese gángster. Oye, y no en balde, esta semana antes de... Porque yo estoy radicándome en la casa de Luisín, que me dio un cuartito ahí. En Virginia, donde tengo mucha paz. Voy al gimnasio dos veces al día. Hago mi spinning, que me encanta. Mucha introspección, mucha paz. Allí, pues, estoy yo saliendo al gimnasio y me dice, mire, mi hermano, le tengo una noticia. Confirmado el Carnegie Hall para octubre. Y yo, ahí yo dije, ¿cómo es? Allí se ha presentado el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Y Víctor Manuel, son los boricuas que han estado allí. Dani Rivera. Y viene este gíbaro sinvergüenza de Orocovi. Y le dan la oportunidad. Así que tengo que ser sumamente agradecido con Dios. Con las botitas blancas. De batunera. Y este señor que, de verdad que, Luisín, pero digo que ha hecho cosas, algo extraordinario contigo. Para mí es como un ángel de Dios. Es como si Dios te enviara un ángel para ayudarte, para sacarte. De verdad que sí, Luisín. Pero vamos con la otra parte. Y si le falla a Luisín, Luisín, ¿qué tenemos para él detrás de la puerta número dos si te falla? Ah, si te falla, Luisín, ¿qué tenemos detrás de la puerta número dos? Después. Si te falla, tenemos detrás de la puerta número dos, dice el gante. Bueno, espérate. No se hace mal cuento. No se ha atrevido así. Pero además de eso, pues de que estoy invitando hoy, y obviamente hablando y contestando todas sus preguntas, quiero invitar a todo el mundo, este próximo 25 de mayo, a Choli, hashtag Choli. Y allí vamos a estrenar, porque tenemos mucha información, vamos a estrenar un tema junto a este artista cubano, un joven muy talentoso, que describe esta canción y decide hacer el featuring conmigo. Este tema lleva por título Solo tú. Espero que le guste. ¡Vamos, Ale! ¡Sí, señor! Una vez pude ver en tus ojos un atardecer, una ráfaga de paz, que me hizo naufragar en tu mirada. Y una vez me perdí, y en tus brazos encontré la señal que pedí. Me abrigaste con tus alas, me enseñaste cómo ser feliz, para siempre, junto a mí. Si estás enamorada, en las noches me piensas, abrazando tu almohada, que cuando no me escuchas, el mundo se te apaga. ¡Ay, porque si siento que me faltas, la luna se me esconde, y el sol en la mañana, no brilla con la fuerza, que cuando me acompañas... Tú, tú, solo tú, que cuando me acompañas... Tú, tú, solo tú... Que cuando me acompañas, de blanco y negro a color, vuelves mi mundo, vamos a vivir esta vida, yo junticos los dos, tú me prendes los luceros, y yo te bajo el sol. Cuando estoy contigo, mi amor, sé que pierdo el control, esto es otra sensación, y no hay comparación. No, no, no. Dime si estás enamorada, que en las noches me piensas, abrazando tu almohada, que cuando no me escuchas, el mundo se te apaga. ¡Ay, porque si siento que me faltas, la luna se me esconde, y el sol en la mañana, no brilla con la fuerza, que cuando me acompañas... Y tú, 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 solo tú... Que cuando me acompañas, tú, tú, solo tú... No sé qué está pasando, que ya no soy el mismo, mami, cuando te pienso, me siento como un niño, contigo estoy viviendo, lo que no había vivido, y para ser honesto, me encanta estar contigo. Solúbe, yo soy tu cielo, a ti me entrego, quiero cumplir todo tu deseo, baby, te estoy diciendo, que así fue el destino, que en menos tú no vamos a darle la... Dime si estás enamorada, que en las noches me piensas, abrazando tu almohada, que cuando no me escuchas, el mundo se te apaga... Ay, ¿por qué? Si siento que me faltas, la luna se me esconde, y el sol en la mañana, no brilla con la fuerza, que cuando me acompañas... Y tú, tú, solo tú... Que cuando me acompañas tú, tú, solo tú... ¡Solo tú! ¡Eso es! ¡Ese es Manny Manuel! Lo puedes escuchar en vivo, el 25 de mayo del Choli, se están abriendo nuevas sesiones, para los que están escribiendo, mira Manny, que no puedo estar al frente, abre otra función, porque ahora todo el mundo quiere al frente. Mira, ¿tienes invitados? ¿Tienes invitados? Ay, tengo invitados, por ahí está, creo que Yeri Rivera. ¿Qué le invites a Tita, por favor? Tita ya fue a Bellasarte, y yo... Si yo le embarré en el Pío Pío, ella le embarró en Bellasarte. El polillero que había allí fue muy fuerte. ¿Saben quién viene? ¡Échate pa' acá! ¡Elby! ¡También! Va a estar espectacular, y nada más y nada menos que mi hermoso amigo, maravilloso amigo, Vico, sí. ¡Qué arraño! Dime que si no va a estar crema el Cozy. Va a estar demasiado duro, no se lo pierdan, ya lo sabe. O sea que los espero allí, están más que invitados, ya tienen su VIP, porque SBS es quien auspicia, o sea que... Ticket Pop, Ticket Pop y el Choliceo, Ticket Pop y el Choliceo, ya saben, para los boletos. El circo está desestada tan bueno que oyéndolo me vengo. Ven, me vengo, ven, ven, ven. Me, me, me vengo a dar cuenta de lo mucho que me río cuando me falta el aire. Ja, 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 el circo de la mega. Ja, 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 ja.